¡Hola a todos gente! ¡Nos estáis! Soy Néstor Quiero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, ya he vuelto de Málaga, he estado 3 o 4 días en Gamepolis, en un evento de videojuego por allá La verdad es que he conocido a un montón de vosotros, me he hecho muchas fotos y he estado muy muy guapo También estuve jugando un torneo presencial en el evento donde jugamos 3 partidas y gané 2 de ellas Y la última, quedé 1 vs 1 y perdí justamente en Superbola, en 1 contra 1, estuvo bastante guapo la verdad Y nada, me lo he pasado muy bien de viaje, pero ahora sí que sí, toca volver a hacer directos cada día en mi canal de Twitch Toca subir un montón de TikToks y toca subir un montón de vídeos, así que vamos allá Mientras he estado fuera de viaje han salido 2 packs de skins que son los siguientes Pack de Boxeador Flamante que vale 20€ y vienen 3 skins Y el pack de Relinchin que es como un caballo blanco que vale 4€ Así que en el vídeo de hoy gente, vamos a comprar el pack de 4€ con la skin del caballo Y si os gustaría que subiese una segunda parte comprando el pack de 20€ y enseñando las otras 3 skins Dejar un like y subiré otro vídeo Así que nada gente, voy a comprar el pack de Relinchin y ahora gente nos vemos en la partida Dejar un like, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos ahora, chao chao, adiós Vale gente, primera prueba, vamos a darle caña con la skin, ojito Oye, no está guapo, no está mal, está guapa Oye, hemos empezado la partida clasificados 30, con menos gente, ¿no? de lo que deberíamos Debería haber primera prueba clasificados 40, 42 más o menos Pero bueno, vamos a darle caña A ver, esto por aquí, vale, esquiamos eso, esquiamos... Eh, pero si no me ha dado, qué falso Vale, vamos por medio, chilling Pasamos por aquí Eh, uf, no me hagan bodyblock, vale, bien, que lo tenemos Vale, esto lo tenemos bien Saltamos, nos sale el protip del ventilador, perfecto Y ahora aquí, ¿me da tiempo a hacer esto? Dios, qué justo, madre mía Y ahora, trampolín medio Y para adelante Ya estaría gente, jeez Vamos a la siguiente ronda con la skin esta, va, vamos allá Vale, segunda prueba gente, vamos allá Tenemos el dorado, ya voy a ir de una yo creo por el dorado Porque va a ir girando ahora poco a poco, chilling Y ahora sí, vamos, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Esto nos pilla bien Y podemos pillarlo, y ya estaría Y ahora, para escoger el último Pues venimos aquí, hacemos el protip de saltar desde la zona lila esta Que es más rápida Y aquí, pues, pillamos... Ah, me la he quitado Eh, paloma, este es mío Mierda, ¿le quiere hacer bodyblock? Bueno, pues voy a hacer lo mismo otra vez Voy a ir a medio Voy a ir aquí, saltamos Y... Venga, va, que salga alguno por aquí en medio Sal, alguno, sal ahí, delante mía Sal delante mía Joder, madre mía A ver, no quería un dorado Pero bueno, si me lo dan, yo lo pillo, eh, sin problema No pasa nada, por mí Oye, no me voy a quejar, ¿sabes? Siguiente prueba gente, vamos allá Ahí va, siguiente prueba Esquiva y cae Vamos a ver si hay martillos Si hay martillos, ok, por ahí Clificados 11 Pues yo creo que puede ser ya final de partida de la siguiente ronda, yo creo Si no me equivoco, vamos a esquivar el plátano ese por ahí Nos da el martillo Perfecto Pasamos en la zona rosa esta Eh, vale Y ahora sí vamos saltando poquito a poco Vale, ok Voy a hacer como que me caigo por aquí Para que dure un poquito más el vídeo Perfecto ¿Puede pasar por ahí por el plátano el tío? Sí Vale, creo que he quedado primero porque no podía pasar a la meta, ¿sabes? Por el plátano Bueno, vamos allá gente Vamos a la final A ver qué tal Cómo va la cosa Bueno, pues ya estamos en la final Vamos a ver Gira, gira No, gira, gira ¿Cómo que gira, gira, tío? ¿Cómo se llama esta final? No me acuerdo Hace, ya digo, cuatro días que no juego falga Y es tan málaga de viaje Yo no sé ni los nombres Exanillo se llama esto Madre mía De lado A ver Tampoco estaba tan equivocado, ¿no? En plan, la prueba consta en que gira, ¿no? El rodillo Oye, ¿puede ser que vaya más lento ahora el rodillo? O soy yo Claro, es que no lo sé Realmente llevo tantos días sin... Sin jugar Que no sé si ha cambiado alguna cosa en esta prueba ¿O qué? ¿Súper lento? ¿Verdad? A lo mejor son cosas mías A lo mejor ahora se pone rápido como siempre Y ya está Vale Tres de diez eliminados A mí me parece que tarda un poco más en acelerar el... El rodillo Pero bueno Vamos a ver De momento quedamos yo y siete más Madre mía, estamos todos aquí juntos Está guay para skin, ¿eh? No está mal Está guay Yo tenía una máscara de caballo, tío Hace tiempo Pero se me derritió con el calor En plan, un verano de repente voy a ver la máscara Y estaba derretida En plan, no preguntéis por qué, cómo ha pasado eso Pero sí Supongo que por el material Y eso se calentó y se fundió Bueno, faltan seis personas, gente Yo estoy hablando aquí de mi vida, la verdad Tengo cara de... Tengo cara Lo siento si tengo cara y voz de cansado, ¿vale? Estoy bastante cansado del viaje y tal Como ya sabéis, pues... Bueno, tampoco estoy acostumbrado a salir mucho, ¿no? Entonces, claro Son cosas que pasan Ese muerto, perfecto Oye, queda poco de mapa ya Por el medio no sé si se puede pasar más veces Hemos reventado bastante el mapa Nos quedamos todavía cinco Vale, vamos a ver un poco el mapa por encima Zona de izquierda tampoco está muy reventada Vale Creo que podemos matar a... Hostia, ahí se salva Bueno, bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta partida? Por la izquierda yo creo que queda todavía un poco, ¿no? Puede ser, ¿no? Por aquí, por el medio no queda nada Por el medio no podemos ir O sea, medio, el tío ese En cuanto vea... En cuanto se meta por ahí F Y por aquí... Por aquí tampoco hay mucha cosa que se diga Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí Madre mía, qué locura ¡Qué locura! Qué locura que es esto Pues nada, gente Nos llevamos la victoria Después de unos cuantos días de viaje Es la primera partida que juego La verdad es que me ha sorprendido Que haya jugado tan bien esta final Porque, coño, era complicado de ganar Pero bueno Dejad un like que sale de mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós! Ven un segundo, bro Ven Pero cógeme Cógeme Así, muy bien Vale, ahora bailamos un poquito Bailamos un poquito Muy bien Vale Buen baile Me gusta Me gusta, me gusta Ah, sí, muy bien Un pasito pa'lante Un pasito pa' atrás Perfecto Un poquito más Vale, ok Vale, perfecto Un poquito más Un poquito más pa' atrás, bro Un poquito más Solo un poquito Vale Ahí, muy bien Vale Vale Por ahí abajo hay algo, bro Me lo puedes enseñar, ¿qué es? Vale, ahora cuando bajes Mándame una foto, porfa Buena partida, gente Qué cojones Acaba Queda solo un No Qué mala suerte No Por aquí Más o menos Perfecto Dans ¿Qué haces por el Prime? Bienvenido Gracias por la sub, bro Muchas gracias Y... Y... ¡Suscríbete al canal!